Ahora sí, Marcelo Ebrard ha empezado a tomar un camino muy, muy, muy peligroso. Porque en su obsesiva, enfermiza obsesión por ser candidato a la presidencia a como del lugar, ha decidido tomar de rehén el presupuesto de López Obrador, cambiar o hacer modificaciones al presupuesto por 20 mil millones de pesos a través de diputados leales afines en San Lázaro y entregarles este dinero a alcaldes y gobernadores panistas para de esta manera comprarse la candidatura del Frente Amplio por México. Parece broma, pero esta es la nueva estrategia de Marcelo Ebrard. Porque a pesar de que evidentemente que Ebrard sea candidato del FAM, va a ser desastroso tanto para el PRIAN como para Ebrard. En ese sentido, repito, está obsesionado. Ya no puede ver más allá de esta obsesión enfermiza que trae Marcelo Ebrard. Y es que el día de hoy se reunió Marcelo Ebrard, aquí lo estamos viendo, que llega a una reunión privada con diputados leales afines a él allí en San Lázaro. Porque si hay algunos, no hay que negarlos, no son la mayoría, pero si hay algunos. Y ahí llega Marcelo Ebrard, precisamente. Ahí vemos aquí está Marcelo Ebrard, ¿no? Con diputados afines. Y bueno, evidentemente este es un video que se tomó desde dentro y lo filtraron para que vean que se está llegando Marcelo Ebrard. ¿Y qué pasó después de esta reunión? Bueno, pues después de esta reunión salió un diputado, se llama Daniel Gutiérrez Gutiérrez, parte de la Comisión del Presupuesto. Y quiero que chequen qué dijo este diputado Ebrardista. Pone como rehén al presupuesto y anuncia cambios por 20 mil millones de pesos que ellos, los Ebrardistas, van a hacer el presupuesto de López Obrador. Es la postura que van a asumir el grupo de los diputados Marcelistas ante la discusión del presupuesto. Ya sabemos que tienen ahí una demanda y cómo van a inclinar el voto. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Agradecerles el espacio, saludarlos como siempre. Nosotros entendemos primero lo que es el artículo 49 de la Constitución, la división de los poderes, y luego el 74, la presión cuarta, que llega a esta Cámara de Diputados, a más tardar el 8 de septiembre del paquete económico. Y es nuestra facultad primero recibirlo, analizarlo, modificar y en su caso aprobarlo. Nosotros hemos sido muy claros, este bloque de diputadas y diputados del Camino de México, vamos todo en lo general, vamos a privilegiar los programas sociales, los grandes proyectos de inversión y darle operatividad a los autónomos, a los poderes de nuestro país. Y en lo particular vamos a analizar de manera muy minuciosa ciertos aspectos importantes. En un tema fundamental se requiere en el país atender los temas de agua, se requiere en el país atender los temas de infraestructura carretera, entre otros. Entonces, de manera muy concreta, nosotros vamos a revisar en lo particular las necesidades de las regiones y de los estados de nuestro país. Entonces, hemos sido muy claros, este grupo tiene la encomienda, siempre de aprobar un presupuesto que beneficie a las y los mexicanos. O sea, en lo general van a votar a favor, si nos lo pueden decir así. En lo general vamos a votar a favor y en lo particular vamos a analizar de manera muy minuciosa las partidas, los sectores y sobre todo vamos a modificar, estamos seguros el presupuesto en favor de las y los mexicanos. ¿Ahora sí habrá cambios a las comas? Siempre lo ha habido, ya ve que el año pasado ha asignamos casi 20 mil millones de pesos, pero ahora de manera particular haremos valer las peticiones. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos aquí en la Cámara de Diputados cierta necesidad de ciertos municipios por temas prioritarios como la basura, como el tema de agua potable. Queremos atender a todo el país, sin olvidar que aquí en la Cámara de Diputados es la representación de las ciudadanas en el Congreso de la Unión de Cuatro. ¿Y a qué le pondrían? No, estamos analizando, todavía es muy temprano, apenas aprobaron la ley de ingresos. Estamos en eso, en los próximos días. ¿Y si no les afectan los cambios, las reservas que ustedes hagan, ¿lo van a votar en contra entonces? No, yo creo que hoy este bloque de diputadas y diputados de Unión del Camino de México da los votos necesarios para hacer modificaciones a lo que se requiere en favor de las y los mexicanos. Tenemos que invitar a las y los diputados, es un tema natural. Hoy se requiere entender sobre todo y fortalecer la atención de ciertos sectores de nuestro país. ¿Por qué tenemos la postura de no ir así a ciegas ahora? Porque primero nosotros hemos dicho, era muy necesario aprobar los grandes proyectos de su oeste de nuestro país, dentro de ellos me ha estado el más beneficiado durante los últimos cinco años, pero hoy creemos que ya están terminando, hoy es necesario analizar. En el cierre tenemos que demostrar y hacer valer el artículo 49 de la Carta Magna, pero también esta Cámara de Diputados se compone por representantes populares. Y es muy importante que el pueblo entienda que nosotros siempre aprobaremos el presupuesto en beneficio de todos ustedes. Diputado, ¿a cuánto ascienden las resignaciones que podrían realizar ustedes? ¿Ya tienen un estimado? ¿Y cuánto es la demanda que tienen registrada hasta el momento para ser resignados? Lo estamos revisando, hoy no tenemos una cantidad importante, pero creemos que va a ser mucho mayor de lo que se ha asignado en el año 2023. ¿27 o 26 diputados votarían en contra en lo general? No, en lo general todos. En lo particular, somos más de 40 diputadas y diputados, creo que es el camino de México que vamos a analizar y en su momento modificar el presupuesto. ¿Mucho mayor de cuánto diputado? Mucho mayor de 20 mil millones seguramente. ¿Diputados entonces? Otros años. ¡Guau! 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 Y es interesante escucharlo, y también las cosas finas. O sea, dice que tienen 40 diputados. Yo no sé cuántos tengan, pero sí es un bloque marcelista que se llama el bloque El Camino por México. Y lo que están diciendo es que van a votar en lo general a favor y en lo particular. Ellos van a cambiar el presupuesto. Y escuchen bien lo que están diciendo. Este cuate, creo que es de Chiapas, dice que por cinco años se apoyó a su estado, pero que ya es suficiente. Ahora van a mandar el dinero de los estados pobres del sur hacia el norte. Escuchen bien ustedes. Y acuérdense en qué rubros dice dos. Carreteras y agua. Y parques. Esto suena a moche. A moche a los gobernadores del norte del país. En donde no hay un poco de morena. Los gobernadores del norte del país. Está Chihuahua. Problemas de carretera y de agua. Está Coahuila. Problemas de carretera y de agua. Y también, ojo, está Nuevo León. Entonces, lo que están haciendo estos diputados marcelistas es cortarle a los más pobres de México, a los estados del sur sureste, presupuestos carreteros y de agua, manazos al norte por más de 20 mil millones de pesos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprar la candidatura. Ante el hecho, claro, obvio, notorio, de que Xochitl Gales es una calamidad. De que, y esto se ha mencionado, ¿cuánto tiempo tenemos ya especulando que se va a caer Xochitl Gales? Ya tenemos una semana. Una semana diciendo esto. Ahora, ¿cuántas veces ha salido Marco Cortés, Alito Moreno o Chucho Zambrano a decir ¡Eso es falso! Cero veces. Cero veces ha dicho que es falso. Ni Claudio X. González ha dicho que es falso que van a cambiar a Xochitl Gales. La verdad es que sí lo están pensando. Sí lo están pensando. Y entonces, pues ya empezaron. A ver, ¿qué? Marcelo Ebrard, ¿quiere la candidatura? Órale, va. Pero te cuesta. ¿Cuánto? Veinte mil millones de pesos. Pues ahí tengo diputados. Ahí te voy a mandar el presupuesto y me das la candidatura. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que Marcelo Ebrard, en su impugnación de Morena, no va a prosperar. Y además, aunque vamos a suponer, vamos a ponernos en el supuesto de que prospere la impugnación. Vamos a ponernos en el supuesto de que efectivamente se repita la elección interna en Morena y se vuelvan a hacer encuestas. ¿Cómo creen ustedes que va a quedar la encuesta? ¿Va a ganar Claudio X. González? Van a ganar Marcelo Ebrard. Va a ganar y por muchísimo más Claudio X. González porque Ebrard sencillamente ha pulverizado toda su preferencia en la base. Sí, pero por mucho. Vamos a suponer, en el peor de los casos, que veten a Claudio X. González. ¿Saben quién va a ganar? Fernández Noroña y por mucho. Vamos a suponer que veten a Noroña va a dar a gusto. Vamos a suponer que veten a dar a gusto. Le gana Monreal a Ebrard. Así de ese nivel. Es ahorita Ebrard sencillamente el más odiado de la 4T. Y él lo tiene claro. O sea, no sé, aunque se autoengañen en público, en privado la aceptan. Entonces les queda nada más el Frente Ampliado por México porque, repito, está este señor una enfermiza obsesión por ser candidato. Y está llegado al extremo pues sí de chantajear, de poner, agarrar el presupuesto de López Obrador, hacerlo cachitos, tirar a la basura y agarrar dinero para los más pobres del país y enviárselos al norte, a Chihuahua, a Coahuila, también a Nuevo León, porque seguramente creo que ahora lo que le gustaría sería ser el candidato del Frente Ampliado por México más Movimiento Ciudadano y entonces para eso necesita el dinero. O sea, ya ven, tremenda perversidad. Con eso que está haciendo evidentemente ya Obrador ya no le dice que es su hermano, ya le dice que es su amigo. Incluso después le va a decir que es su conocido, que es su colega o que ya ni lo conoce. La verdad es que sí, de verdad está tomando una de las peores actitudes que honestamente yo pensé que iba a ser. Ya realmente agarrar el presupuesto como rehén, decir esto, creer que quitar dinero al sur para darse al norte. Es terrible y es uno que y uno se piensa en serio si va a ser la presidencia o hubiera sido la presidencia para celebrar. Pues qué bueno que no gano. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.